Bueno, acá tenemos, Mariela Placa, que preparaste vos. Que en el caso, si la deuda es inexacta o errónea, que esto pasó, cuántas veces me duplicaron el DNI, yo nunca saqué este préstamo, o uno lo desconoce, ¿cuáles son los pasos que uno tiene que hacer? Mariela, vos pusiste acá en mandar inmediatamente una carta de documento al veraz y a la entidad que le informó. Que si directamente mando una carta de documento o me comunico por ahí previamente y trato de arreglarlo. Sí, exacto. Primero hay que hacer el reclamo ante el veraz o cualquiera de las empresas de información o divulgación de los datos y a la empresa que informó nuestra calidad como de moroso. Ese es el primer paso, vamos de lo más chiquitito hacia lo más grande. Si no me contestan o no me empiezan a patear, ya hace dos meses que estoy por resolver todo esto, directamente pongo una carta de documento donde desconozco esa deuda y le pido por favor que me saquen del veraz, ¿correcto? Sí, sí, que supriman los datos que informaron en forma indebida o errónea. Recordemos que tienen 10 días para contestar. Ah, perfecto, ese es el plazo. Sí, sí, es el plazo que establecerá ley. Eso es muy interesante. Y si no, como siempre, si te mandaste la carta de documento, no te la contestaron o te desconocen todo eso, tenés que hacer la denuncia en defensa del consumidor o directamente te buscás un abogado y empezás acciones legales, ¿correcto? Sí, tengamos en cuenta que los dos primeros pasos que estás mencionando no necesitamos la intervención de un abogado, sí para reclamar en instancia judicial. Las dos instancias previas que marcaste no precisamos que nos acompañe un abogado. Perfecto. Y ahora vamos al otro caso. Sí, la verdad, la deuda es real, pasó un mal momento, no la pude enfrentar, no pude pagar. Pero, ¿qué pasa acá? Porque a veces, cuando uno quiere pagar, ya el banco o la entidad financiera se adelantó y ya me mandó al veraz y me arruinó por ahí la vida. Porque hay que recordar que hay hasta empresas que cuando vas a buscar trabajo y estás en el veraz, no te toman. Porque si usted está en el veraz, no te toman para un trabajo, ¿ok? Me imagino que por ahí no es del todo legal, pero sucede. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso, Mariela, cuando realmente es real la deuda? Para salir del veraz, en el caso de que la deuda informada sea real, hay dos posibilidades, porque hay dos situaciones distintas, bien diferenciadas. Que hayas cancelado la deuda, puede pasar que te hayan informado como deudor y hayas cancelado a raíz de eso la deuda. Uno generalmente toma conocimiento de que está en el veraz cuando requiere hacer algún tipo de operación o de acto y surge y te arrojan el dato que estás en el veraz. Por ejemplo, quiero cambiar el auto, fui al banco y ahí me enteré que estoy en el veraz porque me rechazaron el préstamo. Exacto, exacto. Pasan ese tipo de cosas. O contratar un alquiler o una línea de teléfono. Una tarjeta, ¿no? También, lo mismo. De crédito. Sí, exacto. Entonces, uno se dispone, cuando te enterás, puede existir la posibilidad que te dispongas a cancelar la deuda. En ese caso, tenemos que saber que una vez que cancelamos la deuda, tenemos un plazo de dos años para solicitar la exclusión de nuestros datos del veraz. Que si durante dos años, está bien, yo no pude pagar, cancelé la deuda, que aparte pagué, digamos, intereses o la mora que corresponda, pero igual voy a estar durante dos años en el veraz. ¿Esto es así? Exacto. Tenés que esperar dos años para poder solicitar la exclusión de esa información del veraz. Pero ojo, existe la posibilidad de que pidas que se modifique tu situación, que se informe que es cancelado la deuda. Ah, bueno. Entonces, estoy durante dos años, pero dice que fue cancelado. Bueno, y ahora el peor de los casos, por ahí. Realmente es real la deuda, pero directamente no la pagué, porque no pude, porque no quise, porque no me pareció justo. Acá es mucho más complicado.